Tenemos una nueva promoción en la que puedes ganar hasta 100 dólares en Bitcoin por realizar unas tareas muy sencillas y además vas a participar en un sorteo en el cual se van a regalar 10 millones de satoshis, 0.1 Bitcoin. Estamos hablando de la plataforma Storm Game con la cual vas a poder minar Bitcoin en la nube, operar en futuros, comprar y vender las principales criptomonedas del mercado y un montón de herramientas muy interesantes. Te animo a que veas el vídeo completo ya que vamos a explicar todo el proceso paso a paso y además también haremos un repaso sobre la situación actual del mercado, especialmente hablando de Bitcoin, ya que quedan menos de 50 días para el halving, esto es un evento muy importante, se va a reducir la recompensa de los mineros a la mitad y esto si sigue la demanda en aumento como está pasando, pues vamos a tener un incremento del precio todavía mucho más significativo. No me enrollo mucho más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas, recuerda que tenemos nuestro Instagram que lo dejamos abajo en la descripción del vídeo, en el cual estamos compartiendo mucho contenido educativo, el cual deberías ver para ir formándote acerca del sector de las criptomonedas, así que no me enrollo más y empezamos. Así que bien, empecemos viendo qué es y cómo funciona Storm Game. Esta plataforma fue fundada en Londres, llevan más de 5 años de trayectoria y nos muestran total transparencia en sus perfiles oficiales de LinkedIn y en redes sociales. Es un exchange de criptomonedas que permite comprar, vender e intercambiar activos digitales como Bitcoin, Ethereum, Cardano y las principales criptomonedas del mercado con una interfaz muy intuitiva y sobre todo muy sencilla para el usuario. En Storm Game vas a poder realizar operaciones, seguir el mercado a tiempo real y además ofrece funciones como el trading con apalancamiento, en este caso nos permite apalancarnos hasta por 300, lo cual realmente es una locura, pero puede ser muy divertido y también muy rentable si somos precisos haciendo las operaciones. Por si esto fuera poco, además también tenemos la opción de minería en la nube en la cual en tan solo 4 horas vas a obtener tus primeras recompensas en Bitcoin. Storm Game es una plataforma confiable con muchos años de actividad en el mercado, es de fácil acceso tanto para usuarios expertos como para usuarios más principiantes y además nos ofrecen soporte 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Esto está muy bien porque si tenemos cualquier tipo de duda o cualquier incidente nos van a ayudar a resolverlo. ¿Y cómo creamos una cuenta en Storm Game? Para crear una cuenta es muy sencillo y no te va a llevar más de 10 minutos de tu tiempo. Como siempre te dejamos un link abajo en la descripción del vídeo con el cual además te vas a garantizar la recompensa de entre 10 y 100 dólares y además participarás en el sorteo de 0.1 Bitcoin. Pues bien, para crear la cuenta clicas en el enlace que tienes abajo en la descripción, te llevará a esta nueva ventana y te dice que has recibido una invitación para Storm Game. Gracias a esta invitación crearás tu cuenta y recibirás una bonificación de 3 dólares extra para minería en la nube, ¿vale? Entrando por nuestro link tendrás esta recompensa extra. Le damos a crear una cuenta y nos va a pedir un correo electrónico y una contraseña. Debemos aceptar términos y condiciones y también podemos hacerlo con nuestra cuenta de Apple o directamente con la cuenta de Google. Antes de seguir con la parte del registro, me gustaría puntualizar ya que por lo visto en España las IPs de España no están permitidas para ser registradas dentro de Storm Game. Por lo tanto, en mi caso lo estoy haciendo a través de un VPN. He utilizado NordVPN. Te voy a dejar un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual vas a conseguir 3 meses totalmente gratis. En mi caso lo he hecho registrándome a través del país de Albania. Básicamente lo que hace una VPN es cambiar tu IP de tu ordenador y también tu zona geográfica. Puedes seleccionar prácticamente cualquier parte del mundo. La verdad es que es muy interesante. Haremos vídeos dedicados al respecto porque este tipo de tecnología deberías utilizarla sobre todo para proteger tus navegaciones en Internet. Hablaremos de ello en próximos vídeos. Te dejo el link abajo por si quieres crear tu cuenta en NordVPN. Y si no quieres crear la NordVPN, también tienes directamente en el navegador Brave una prueba gratuita de 7 días para utilizar un VPN con muchos servidores alrededor del mundo. Te recomiendo mucho más NordVPN. La verdad es que es una pasada de VPN, pero tienes estas dos opciones abajo en la descripción del vídeo. En este caso lo voy a hacer de forma rápida a través de la cuenta de Google, ya que de esta forma es muchísimo más sencillo. Seleccionamos el mail con el cual queremos crear la cuenta y le damos a confirmar. A continuación nos pedirá nuestro número de teléfono. Nos dice que debe ser un número de teléfono real. Esto es importante. Introducimos el prefijo de nuestro país y a continuación nuestro número de teléfono. Le damos a enviar. Bien, ya tenemos nuestra cuenta creada. A continuación para ganar la recompensa aleatoria entre 10 y 100 dólares en Bitcoin. Esta recompensa es 100 por 100 garantizada, pero es aleatoria. Debemos realizar un depósito de 50 dólares o más y también debemos verificar nuestro número de teléfono. Para poder acceder a la información de la campaña tienes aquí la pestañita de mensajes. En mi caso no me aparece porque ya la he leído, pero te aparecerá una notificación y si no te aparece, clicas en esta pestaña de ir a todos los mensajes. Directamente te va a mostrar toda la información acerca de esta campaña. Te la vamos a resumir porque realmente es muy fácil participar. Nos dice, acompáñanos en la celebración del halving de Bitcoin, deposita 50 dólares para recibir una mystery box. También tendrás la oportunidad de ganar en nuestro sorteo de Bitcoin. El periodo de esta promoción va desde hoy, día 6 de marzo, a la fecha de grabación de este vídeo, hasta el próximo día 13 de marzo. Todavía tenemos días para poder participar, pero como siempre decimos, cuanto antes lo aproveches mejor. Es muy sencillo, tan solo debemos cumplir estos requisitos y nos darán una mystery box, la cual tiene un premio garantizado, además de una sorpresa. En esta caja podemos encontrar una mejora en nuestro estatus de fidelización. Esto será durante 7 días. Y también tenemos el airdrop en efectivo. Nos dice, gana un bono de airdrop en efectivo de entre 10 y 100 dólares. Abajo tenemos también el punto 2, el sorteo de Bitcoin, en el cual se va a repartir 0.1 Bitcoin entre 10 afortunados, lo cual va a equivaler a esta cantidad de 1 millón de satoshis para cada una de estas 10 personas. Realmente no está nada mal y sobre todo y especialmente teniendo en cuenta el evento del halving que se va a producir dentro de 47 días aproximadamente. Ahora pasaremos a detallar la importancia que tiene el halving en el ecosistema de Bitcoin. ¿Cómo unirte? Muy fácil. Tenemos el punto 1. Debemos registrarnos para estar participando en esta promoción. Debemos pulsar en este botón para que el sistema detecte que estamos participando, que nuestra cuenta está participando. Será esta ventana en la cual te dice, genial, te has unido a la promoción. Volvemos a la página y nos dice que el punto número 2 será depositar 50 dólares o más durante los próximos 7 días y también verificar nuestra cuenta si aún no lo hemos hecho. Ahora lo veremos porque es muy fácil. Por último, punto número 4 recibe la mystery box y un ticket para participar en el sorteo por el halving de Bitcoin. Así que bien, pasemos a ver cómo podemos depositar. Para ello nos dirigimos a la pestaña de depósito y nos va a pedir que verifiquemos nuestro teléfono, que confirmemos nuestro número de teléfono. Para ello le damos a comienzo, aquí tenemos nuestro número de teléfono, le damos a confirmar y resolvemos el captcha. Nos llegará un SMS, el cual debemos introducir y le daremos a aplicar. Nos dice que hemos confirmado los datos de nuestra cuenta, así que le vamos a dar a entendido. A partir de este momento ya nos deja realizar un depósito. Tenemos todas estas criptomonedas disponibles. Tenemos Tether, Bitcoin Cash, Bitcoin Ripple, Stellar, Ethereum y también Litecoin. En este caso y para el ejemplo lo vamos a hacer con Tether y a continuación seleccionaremos la cadena de bloques de Tron, la TRT20. Tenemos también la de Ethereum, pero teniendo en cuenta las comisiones que tendríamos que pagar por utilizar Ethereum, no nos interesa. Por lo tanto, vamos a ir a depositar directamente con la cadena de bloques de Tron. Este depósito lo más seguro es que nos cueste aproximadamente un dólar. Aquí tenemos la dirección de recepción. Tenemos el botoncito para copiar. Y en este caso vamos a hacer el depósito a través del exchange de Binance. Para ello tenemos aquí 124 dólares en Spot. Vamos a ir directamente a retirarlo. El mínimo que debemos depositar son 50 dólares. En este caso nosotros vamos a depositar 105. Vamos a mandar un poco de más para seguir probando diferentes herramientas que nos ofrece StormGain, ya que realmente tiene muchas opciones muy interesantes. Las iremos compartiendo en próximos vídeos. Bien, tenemos aquí pegada nuestra dirección de StormGain y a continuación seleccionaremos la red por la cual queremos transaccionar. En este caso hemos dicho que vamos a hacerlo con Tron, TRT20. La comisión que nos van a cobrar es de un dólar. La seleccionamos y le damos a la cantidad que queremos retirar. En este caso vamos a depositar 105 dólares. Vamos a retirar. Volvemos a la página de StormGain. Ya podemos cerrar esta ventana y aquí tenemos nuestro depósito de 104 dólares, ya que nos han cobrado un dólar por la comisión. Nos muestra una notificación en la cual nos indica que debemos verificar nuestro KIC. Para ello tenemos aquí directamente el botoncito de verificar y es muy importante e imprescindible realizarlo para poder participar en esta campaña. Así que vamos a darle a verificar. Le damos a comienzo y nos irá guiando paso a paso. Realmente es muy fácil y te va a llevar menos de 5 minutos. Para empezar nos va a preguntar de qué país somos. En este caso vamos a decirle que somos de España. Lo tenemos por aquí. Y a continuación nos pregunta qué tipo de identificación queremos presentar. En este caso lo vamos a hacer con el documento de identidad. Nos explica que debe estar hecha correctamente la foto, que no se vea medio cortado ni descentrado dentro del plano de la foto, etc. En mi caso los tengo en el ordenador, los voy a subir y le voy a dar a siguiente. Bien, una vez subidas le damos a siguiente y a continuación debemos hacernos un vídeo selfie. Todo esto es muy fácil de hacer, especialmente si estás utilizando la aplicación que la tienes para Android y para iOS. Pero si lo haces desde el ordenador simplemente activas tu cámara y listo. En cuestión de minutos lo tendrás todo preparado. Y bien, ya tenemos nuestra cuenta verificada. La verdad que me ha tardado aproximadamente 15 minutos, más o menos, bastante rápido. Y ya tenemos aquí dos notificaciones. Una de ellas, la cual nos dice que nuestro estatus de prueba es superior y la otra nos dice que ya hemos recibido una Mystery Box. Vamos primero a la de la Mystery Box para ver qué hemos recibido. Pero es así de sencillo, ¿vale? Simplemente haciendo todo lo que has visto en este vídeo, crear la cuenta con nuestro link que tienes abajo en la descripción, verificarla y hacer un depósito, te van a dar esta caja sorpresa. Vamos a ver qué contiene esta Mystery Box. Vamos a consultar nuestro resultado. Y aquí tenemos nuestra recompensa del estatus actual, que actualmente es la Platinum. La verdad es que está muy bien, ya que para mantener este estado, sin que nos toque ninguno de estos premios, deberíamos mantener durante un mes un mínimo de 750.000 dólares en volumen. Gracias a este estatus tenemos un 11% extra en la tasa de rendimiento de Staking. Esto está muy guay, lo vamos a ver a continuación. También tenemos descuento en la comisión de Trading de un 8%, comisión de cambio también 0.08% y la velocidad de minado tenemos un 5%. Vamos a ver el tema del Staking y también el tema de la minería, porque son dos opciones muy interesantes para rentabilizar nuestra cuenta de Storm Game. Por lo que he estado viendo, la caja sorpresa todavía no me la han asignado, ya que puede demorarse hasta 72 horas desde que realizamos todas estas acciones, de crear la cuenta, depositar y verificarla. Hay que tener un poco de paciencia, pero va a llegar de forma garantizada. En el próximo vídeo que realice acerca de Storm Game lo voy a compartir para que podamos ver qué opciones tenemos con esta recompensa y también poder mostrarlo a la comunidad. Me gustaría haberla tenido de forma directa e instantánea, pero en este caso he leído que hasta 72 horas se puede demorar. En cualquier caso, lo compartiremos por el canal y grupo de Telegram y también pondré un comentario fijado en este vídeo. Ahora sí, pasemos a ver la opción de minería, ya que tenemos este status y vamos a poder generar bastantes beneficios gracias a esta opción. Tenemos aquí un resumen muy fácil de entender, en el cual podemos ver las ganancias que vamos a obtener por minar con este status. Tenemos aquí los diferentes status, pero nosotros tenemos el por 5, ya que tenemos el platinio. En este caso, nos están indicando que diariamente vamos a generar esta cantidad de satoshis, que equivalen a 4.73 dólares. Semanalmente estaremos generando 33.09 dólares y mensualmente 141 dólares. La verdad que no está nada, pero nada mal. Aquí tenemos el tiempo total que tenemos, ¿vale? Esto caducará en este tiempo y para empezar a minar es muy simple. Simplemente clicamos en este botoncito que tenemos aquí y automáticamente ya estamos minando Bitcoin, ¿vale? Este Bitcoin lo estamos minando sin la necesidad de que nuestro ordenador esté utilizando potencia de cálculo ni absolutamente nada. Es minería en la nube. Estamos utilizando los equipos de minería que nos ofrece Storm Gain, ¿vale? Esto hay que tenerlo bastante claro, ya que no estamos minando ni con nuestro smartphone, ni con nuestra tablet, ni con ninguno de nuestros dispositivos. Únicamente lo estamos haciendo a través de Storm Gain. Si quieres más información acerca de la minería de Storm Gain, aquí abajo tienes las preguntas frecuentes en las cuales tendrás todo de forma resuelto. Por ejemplo, ¿dónde se realiza el minado de Bitcoin? Aquí nos dice que el proceso es en la nube, se ejecuta en el equipo de Storm Gain, por lo que no se alimenta de la energía de tus dispositivos, lo que te acabo de explicar básicamente. Tienes mucha más información, pero si tienes cualquier tipo de duda, por favor, déjala abajo en la caja de comentarios o también te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram. Hacemos ahora ya por último a ver la opción de Staking, ¿vale? Vamos a clicar en esta pestañita que tenemos en el menú y en esta opción ocurre lo mismo. Tenemos el status de Platinum, por lo tanto vamos a tener un 11% extra, ¿vale? Nos indica el saldo total que tenemos, que son los 104 dólares que hemos depositado y también nos dice aquí la ganancia que obtendremos cada 48 horas. Esto es estimado. El interés anual es de 11.44 USDT. En este caso no es tan rentable como la minería de Bitcoin, pero en cualquier caso está realmente muy, muy bien. Vamos a darle a Staking durante 48 horas, pero creo que antes tenemos que introducir aquí la cantidad. Estamos minando con nuestros activos, con los 104 USDT, ¿vale? Estamos generando ingresos pasivos sin hacer absolutamente nada. Estamos ganando por dos opciones. Por un lado por la minería de Bitcoin y por el otro lado por el Staking, ¿vale? Vamos a darle a OK. Ya para ir finalizando el vídeo, si quieres más información acerca de Stormgain, tienes aquí muchas opciones como, por ejemplo, videotutoriales. Tienes también un blog en el cual tienes muchísima información acerca del mundo de las criptomonedas. Realmente es una página muy completa. Para nosotros es nueva, la estamos empezando a probar. De hecho, acabas de ver que acabamos de crear la cuenta, pero iremos informando acerca de las diferentes herramientas que nos ofrece a medida que vayamos aprendiendo y podamos ir compartiendo toda esta información con la comunidad. Ahora ya sí, por último, pasemos nuevamente a las notificaciones, ya que el sorteo de Bitcoin lo tenemos por aquí y nos indica que el sorteo se repartirá justo el día después de que ocurra el halving de Bitcoin. Si vamos a CoinMarketCap, aquí tenemos una pestañita en la cual nos indica el tiempo que va restando hasta que llegue este momento. Vamos a darle a See More. Y aquí nos indica que todavía faltan 45 días, 23 horas y 22 minutos para que se produzca el evento del halving. Si no sabes qué es el halving, básicamente es la reducción de las recompensas que obtienen los mineros por validar los bloques. Esto está programado en el código fuente de Bitcoin, no se puede modificar. Está programado para que sea de esta forma y tendrá una emisión hasta el 2140. Te voy a dejar también este artículo que es de Storm Game abajo en la descripción del vídeo para que puedas seguir profundizando. Aquí nos habla de los anteriores halvings que ya ocurrieron. Es un concepto matemático que tiene Bitcoin programado, como ya hemos dicho. Y lo que ha ocurrido en los anteriores halvings es que unos meses después, aproximadamente, el precio de Bitcoin se ha disparado. Ya que la oferta se reduce y si aumenta o sigue aumentando la demanda, pues el precio va a tender a dispararse. Si tienes dudas, te animo a que las dejes abajo en la caja de comentarios. Haremos otro vídeo especial acerca del halving, ya que realmente es un evento muy importante y estaremos manteniendo informada a toda la comunidad. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad que no te cuesta absolutamente nada. Es 100% gratis y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Me despido, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.